Listo entonces, fuerte el aplauso para darle la bienvenida a Luciano Aderes Muy buenas tardes, que bonito, que bonito recibimiento, muchísimas gracias por esos aplausos Contentísimo, emocionado de estar acá cuando me pidieron cantar canciones de mi autoría Así que bueno, contarles que me acompañan músicos excelentes, Ramiro Cruz En la percusión, un aplauso, así como la piña, el guapo Este primer tema se llama El Mundo para el Ludo Y te invito muy brevemente a que pensés Viste que siempre hay una persona que, esa persona que vos la mirás y ya sabés el chiste Ya sabés, te reís, ya sabés de qué consta la situación Bueno, esa persona que siempre está para vos Esa persona que sus abrazos son únicos, son distintos Esa persona para mí se llama Jesús Y me enamoró cuando yo era mucho más chico Y me di cuenta que Él me buscaba Que mi corazón estaba disponible Y Él, como dice la vida acá en nuestro movimiento, como caballero Y saben qué, además Jesús es creativísimo Es creativo para enamorarme Es un bicho Es un creativo mal Y fue así que me enamoró Y cuando me di cuenta de lo que Él quería darme De lo que Él quería brindarme Fue ahí cuando yo quise darle más de mí Y ahí me di cuenta que tal cual éramos en una persona Y ahí me di cuenta de lo que Él quería darme Mi corazón no vale a tapar Cristo, Maestro vivo Tus palabras me encenan la lucha Somos el uno para el otro Me dijiste bien, ya sabés El uno para el otro Y ahí me di cuenta de lo que Él quería darme Y ahí me di cuenta de lo que Él quería darme Que Jesús es la tierra sagrada Y Jesús, con toda su cauteriza Con toda su caballerosidad Él mira acá Recuerdo momentos Somos mi corazón para te azarpar a Cristo. Maestro mío, tus palabras pensé en una lucha. Somos el uno para el otro, me dijiste aquella vez. El uno para el otro, tu y yo el uno para el otro. El uno para el otro, tu y yo el uno para el otro. Santo, 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 Santo es mi Jesús. Santo, 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 Santo es mi Jesús. Cántala conmigo. Santo, 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 Santo es mi Jesús. Cántala conmigo. Santo, 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 Santo es mi Jesús. Somos el uno para el otro, me dijiste aquella vez. El uno para el otro, tu y yo el uno para el otro. El uno para el otro, tu y yo el uno para el otro. El uno para el otro, tu y yo el uno para el otro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.